hola qué tal amigos muy buenas tardes perdonar si se escucha el aire acondicionado del coche pero es que si no pongo el aire acondicionado ha intentado grabar esto sin aire acondicionado y no aguantado ni un minuto es que hace muchísimo calor y la verdad que es muy difícil es muy difícil poder trabajar con tantísimo calor pero bueno antes de nada bueno decirlo estoy trabajando estoy en la calle estoy de guardia llevo todo el día de guardia con mis asuntos mi fotografía mis vídeos mis cosas de la agencia pero tenía que pasar por aquí pero antes de nada antes de deciros nada os recuerdo que si no estás suscrito al canal no sé qué estás esperando de verdad no por nada sino porque este es el único el único el único canal del mundo del corazón canal global del mundo del corazón el canal de las exclusivas el canal de las noticias si este es el único canal del mundo del corazón el canal global por eso os recomiendo que os suscribáis es muy fácil la pestañita de suscribirte like y a la campanita porque la campanita pues la campanita es importante para que la plataforma youtube te avise cada vez que subamos un vídeo cada vez que estemos emitiendo en directo es importante normalmente te debería de avisar la plataforma youtube es verdad que en algunas ocasiones no avisa pero bueno es una de las maneras que hay para para que sepáis no que estoy emitiendo en directo que he subido un vídeo yo de aquí o lo agradezco de todo corazón y recordar suscribiros suscribiros y suscribiros dicho esto dicho esto recordáis hace cuestión de yo creo que no llega ni al mes yo creo que hace tres semanas tres al mes casi casi no llegará del escándalo que protagonizó raquel bollo en los pasillos de mediaset os acordáis de esa bronca monumental monumental pegando gritos bueno poniendo de vuelta y media sálvame la verdad que fue todo un escándalo nos hicimos eco toda la prensa de ese momento y bueno y en ese momento ya hablamos ya hablamos que con estas cosas hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado mirar qué coincidencia en aquel momento estaban sus dos hijos en supervivientes los dos el niño y la niña en una posición vamos inmejorable protagonistas de muchas cosas buenas protagonistas de algunas cosas malas pero era uno de los favoritos tanto él como ella favoritos para llegar a la final y para poder ganar supervivientes ya lo hablamos aquel día lo que pasó con raquel bollo le iba a pasar factura o no le iba a pasar factura iba a caer en saco roto o de casualidad los niños iban a ser expulsados ya nominados de supervivientes pues nos estamos dando cuenta que un mes escaso después de esa de esa bronca los dos están en la calle casualidad o no casualidad a ver al final estas cosas son muy complicados no el poder afirmar nada es muy complicado yo no voy a ser la persona que confirme absolutamente nada de que ha podido existir alguna cosa rara porque demostrar eso es prácticamente imposible lo que sí está claro lo que sí está claro es que un mes después que no llega ni al mes los dos están en la calle tú qué crees que realmente ellos se han merecido estar en la calle que no hay ninguna casualidad que todo está orquestado o esto es una pura casualidad yo las casualidades sabéis que yo no creo mucho en las casualidades yo mucho 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 no creo en las casualidades también quiero hombre también quiero es que no me atrevo yo tampoco a decir otra cosa pero pero lo que está claro y lo que es un hecho y lo que está hay más claro que el agua es que los dos están en la calle es raro es muy raro la bronca de raquel en su momento no fue chica fue una bronca bastante bastante gorda con insultos con diciendo que había denunciado no fue cualquier cosa la bronca esa no fue cualquier cosa tanto es así que nos hicimos eco todos los medios de comunicación de esa de esa bronca no pero pero qué casualidad yo lo dije en su momento cuando tú tienes a gente y sobre todo ella que tenía dos por eso es todavía como más llamativo no más llamativo que estén los dos en la calle justo en el tiempo mínimo que ha podido pasar desde aquel momento es decir antes no lo podían expulsar no antes no lo podían eliminar está claro que son por votos que tal pero 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 el tufillo está ahí no sé qué pensáis yo no quiero pensar mal pero a veces me sale el pensarlo no quiero no me gustaría no me gustaría pensar qué que al final acción reacción no no lo sé a mí me da mucha me da mucha pena por eso yo lo dije en aquel momento yo creo que raquel sin tener teniendo teniendo toda la razón del mundo porque tenía toda la razón del mundo yo creo que se precipitó en esas declaraciones yo sé que lo que estaban diciendo en el plató de salome era muy fuerte estaban jugando con la paternidad de sus hijos estaban jugando con cosas muy fuertes pero cuando tú tienes cuando tú tienes a tus dos hijos en un reality se llame superviviente se llame gran hermano se llame se puede llamar como quiera pero cuando tú tienes a los dos en un concurso de esa misma cadena que tú estás poniendo verde yo creo que no lo hizo bien raquel bollo no digo que en este caso haya existido la trampa yo no digo que esto sea trampa ahora el olor es un olor muy 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 olor a sufre olor a sufre no sé no sé no no quiero pensar que hay amaña hay apaños y hay cositas raras en estos concursos pero lo que sí es verdad y ahí está es que los dos los dos no uno no no los dos están en la calle y encima protagonizando momentos en la calle ya que no son muy allá porque lo que pasó la otra noche en el plató de supervivientes cosa fea cosa fea pero bueno qué pensáis que pensáis hay truco no hay truco hay tongo no hay tongo yo quiero pensar que no pero qué pensáis dejarlo aquí abajo en la caja de comentarios y recordar que hoy viene fuerte 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 el día beso grande azi pedido suscribiros adiós 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 sí a